Hola, soy O-Ri, y aquí estoy con We Are Football 2024 y en la Aston Villa, final de la FA Cup, último partido de la temporada, pero que se ve bastante frío, es el 28 de mayo, y queremos poner la brocha de oro de la temporada con el triplete de la FA Cup Champions, también con la cara o, así que vamos a por ello en un equipo que no pierde nunca en Copa. Es lo que llevamos de serie, espectacular, la vez que había enfrentamientos, pasamos, así que sin mucho más vamos a ir directos al partido, vamos a enviar a Haber a los aficionados, haremos deporte, un poquito más ya en esta última semana. Hacemos nuestro entrenamiento, y bueno, cae un juego un pelín cansado. Vamos a dar un poco de descanso a estos que están por abajo de 80 para que no lleguen muy fatigados. Tampoco lo iban a llegar, pero bueno. Milán, si me interesa ponerle su modelo, 31 millones. Ahora el mercado 2. Tampoco lo iban a llegar, pero no vendemos un equipo comprador. Bueno, el cambio en la final, el Fuller ganó al Black Wolf. 4-0 al Bradford City. 2-0, 1-0 al Wolverhampton. 4-2 al Newcastle. 4-3 al Everton. En esta parte 6-0 al Walsan. 1-0 al 7-0 al Walsan. 1-0 al Leeds. 5-0 al Millwall. 4-2 al Bradford. 1-0 al Tottenham. 2-0 al Hotspur. Previsión de 4-0. Y bueno, ambos equipos pueden poner su mejor once. En nuestro caso es cierto que además va a jugar Olsen porque si va a su último partido profesional se retira del fútbol. Vamos a ver cómo llegamos. Creo que ese descansito ha venido bastante bien algún jugador. No ha costado tanto. Y bueno, al principio buenas formas. Dando a Haber. Es cierto que tenemos a Sesko. Yo creo que va a volver. En un buen momento yo creo mejor forma que Watkins. Perdiendo motivación. Ganar. Ganar hace perder motivación. Curiosísimo. Bueno, vamos allá. Un rival. Ciertamente cansado. Y no vamos a forzar mucho. Y con esto nos debe valer. Ahí vamos. Una F a Cap. Como siempre que se va a jugar tanto esta como la Carabón. Estadios absolutamente vacíos. Y una afición fantasma. Y una afición fantasma. Amarilla para David. Dispone la ganas de abastos. Ataca el Fulan. Tadoku, cedido por el City. Cambio de juego. A la llegada de el castañe. que le pega desde su casa pero no se dice ese último partido no quiere desentonar cuarto gol ha cumplido esto es poquita cosa y bueno, físicamente superiores como casi siempre no está pasando nada el acercamiento del Vila echando ya vi centra el segundo paro totalmente salvo el Vila la pone a Dero despeja a Dabiojo que es corner falta peligrosa pegar de a B y ojo que puede haber una mano efectivamente va a haber revisión y yo creo que efectivamente va a haber penalti vamos Jiménez y hay penalti a favor del Vila al especialista Diego Carlos le va a poner la mismísima escuadra para adelantar al Vila un poquito de polémica con ese penalti porque ahora va a haber también la barrera un poco podía quitarse el brazo Raúl Jiménez va a llegar el descanso esta ventaja venía algo flojito y bueno ya aguanto continuamos vamos a robar esa impresión se la deja ahí franca para ti además que se mete solo aquí en el colgo cargasga bastante mal saque esquina voy a correr a favor del Vila y Diego Carlos buscaba otro gol parado de Limón vamos a correr se la despeja Raúl Jiménez esta vez limpiamente vamos a aprovechar que físicamente somos superiores campos de gente que no está muy fina tipo Billy o Haber amarillo también puede condicionar allá a Diaby Rase de amarilla nada va a salir Evasesco la toca y para DJ pone y buen día remota de cabeza con su especialidad y paralelo bueno llegando al final del partido con 1-0 y algo de incertidumbre bueno vamos a ver qué hacemos quedan tres cambios y una con sabor Diego Carlos y Douglas y Douglas Lewis por por Telemans quizás sacamos a Watkins y más ahora que tiene amarillas Esco que nos saca de esquina vamos a sacar Douglas y vuelve a despejar la del Fulan se puede hacer de Ñe pero bueno o del docker por cámara pero es que nos acercan a Watkins 187 se mantiene el 1-0 mucho merecimiento de tres goles solo tenemos uno el Fulan apenas inquieta y esto se acaba con victoria del Vila una vez más el equipo invicto en copas bueno el resultado es una victoria muy bien no ha sido brillante tienes previsto que darte mucho tiempo en el club venga este es mi club pregunta sobre el marco Silva hacia un buen trabajo va a ser políticamente correcto y nueva victoria del Vila en la FAK así que bueno tremendo éxito del equipo tenemos un montón de de puntos estos títulos que estamos ganando rechazamos informáticas que siguen ofreciendo último partido en casa de Robin Olsen que se despide en esto mira dejando numerosos compañeros amigos amigos bueno muchos equipos se interesan por nuestros jugadores pero rechazamos todas las ofertas se enfada nuestra pareja no muestra ningún interés gol del mes vamos a estar una vez en lo que era el gol del mes creo que ya vi esta ocasión en Kunku del Chelsea partió por lluvia robando ahí el balón Sillet para en Kunku que desde su casa marca ese golazo y el debutante del mes entre esos jugadores que están en su primer año en Premier este mes Hermansen bueno me voy a jugar a contactos en Italia vamos a echarle Lutz que mejora otros dos puntos con motivos de esa copa 17 tenemos tremendo en este final de temporada así que espectacular así que bueno nada haremos un vídeo luego pasando temporada y haciendo alguna cosidad y cerrando la serie porque ya hemos ganado todo absolutamente todo la Champions una Premier dos FA Cup dos Carabaos una Conference una Community Shield Community Shield en la marca de la temporada anterior normalmente la hemos ganado ya en la temporada por decir 2025 pero bueno los fechajes más caros y las salidas 40 partidos 14 49 victorias 14 partidos 13 derrotas la temporada solo 4 derrotas vamos a hacer esto y fuera así que lo dicho nada porque ya le hemos sacado el juguito que le queremos sacar al juego y lo hemos ganado todo prácticamente fácil luego ya en el siguiente vídeo le daremos un resumen comentaré mis impresiones de este un juego We Are Football 2024 así que nada vamos aquí y cerramos el vídeo en el siguiente vídeo hasta luego